Comenzamos el repaso para el partido en donde Internacional de Porto Alegre venció de visitante 2 a 1 al Atlético Paranaense. Kelly, el gol para Atlético y después Celso a los 18 minutos y Clayton. A los 31 minutos del segundo tiempo le entregaron la victoria al Rojo, al Inter de Porto Alegre. En otro partido triunfo de Corinthians, el último campeón también de visitante 3 a 1 sobre Juventus y en Cachillas do Sul. Nene, 9 minutos, Nene. 1 a 0 Corinthians. A los 18 va a llegar Riccardiño para poner el segundo tanto para el conjunto visitante. Dentro desde la izquierda, la aparición de cabeza desde arriba, desde la azotea de Nene. Después Luisao, a los 15 del segundo tiempo, pone el tercero de penal. Y a los 25, el último gol del partido. Maurilio. Para el equipo local, que pierde 1-3 con Corinthians. En otro partido, victoria por la mínima diferencia de Ponte Preta sobre Botafogo de San Pablo. El golazo de Miso. A los 20 del segundo tiempo, nada puede hacer Alejandre, que es el 1 a 0. Victoria del equipo de Toninho Cerezo. Venció 2 a 0 al Botafogo de Río de Janeiro. Botafogo está último. En la tabla de posiciones, goles de Fernando y de Arturo.